hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo algunas ideas de lunch muy ricas fáciles y rápidas de preparar espero que les agrada para este día primero voy a preparar la fruta aquí tengo un poco de naranja le voy a quitar la piel y las semillas también le voy a poner un poco de pepino solo le voy a quitar la piel y lo voy a cortar también le voy a poner un huevito cocido con la ayuda de un pincel comestible le voy a dibujar una carita para que se vea más divertida la lonchera y y ya quedó listo el huevito ahora en mi guaflera voy a preparar una tostada de queso y y ya está lista la tostada ahora la voy a cortar para que quepa bien en la lonchera ya está lista la tostada ahora voy a colocar todo en la lonchera esta lonchera es para mi hija del kinder por eso siempre que le mando naranja o mandarina le quito la piel y las semillas para que le sea más fácil comerla para el postrecito le voy a poner unas gomitas y listo así queda el lonchera de hoy para el lonchera del día hoy martes primero voy a cortar un poco de fruta en este día toca melón con la ayuda de este cortador voy a hacer unas estrellitas también le voy a poner unos tomatitos cherry cortados por la mitad también estoy cocinando unas pechugas de pollo solo las condimente con pimienta ajo y sal mientras se cocina la pechuga voy a preparar la masa ya que el día de hoy voy a preparar unas empanadas de pollo estoy utilizando harina de maíz y solo le agregue un poquito de harina de trigo para que queden un poco más suaves la hice en forma de tortilla con la ayuda de este cortador voy a hacer un círculo más pequeño ya están listas ahora las voy a poner a freír una vez que están cocidas las voy a escurrir en papel absorbente para quitar el exceso de grasa ya que tengo todo listo voy a colocar todo en la lonchera de postrecito le voy a poner unas galletitas veganas con chispas de chocolate y sus vitaminas en forma de gomitas y así queda el lunch del día martes para el día de hoy voy a preparar unos waffles saludables con zanahoria y plátano voy a cortar una zanahoria y la voy a colocar en la licuadora también le voy a agregar un plátano una taza de yogur natural sin azúcar una cucharada de mantequilla un huevo y por último una cucharadita de extracto de vainilla ahora le voy a agregar una taza de harina de avena si no tienes harina de avena también puedes utilizar harina de trigo voy a colocar una medida en la waflera ya la engrasé previamente con un poquito de mantequilla ya está listo el waffle también separé un poquito de la mezcla y le agregué unas gotitas de colorante artificial voy a tomar un poquito de la mezcla amarilla y la voy a colocar en la waflera lo que voy a hacer es un waffle en forma de abejita por eso lo estoy colocando solo en la parte del centro con la ayuda de estos pinceles comestibles le voy a pintar la abejita lista la abejita ahora voy a cortar un poco de fruta en este día voy a enviarle fresa ya que tengo listo todo voy a colocarlo en la lonchera también le voy a poner este mini yogur con probióticos que es reducido en azúcar en este trastecito amarillo le estoy poniendo un poquito de mermelada para el waffle y así queda el lunch de hoy miércoles para el lunch de hoy voy a cortar un poco de manzana la voy a poner a remojar en una taza de agua purificada solo le agregué unas gotas de limón también estoy preparando un poco de avena con leche de soya ya está lista la avena la voy a dejar enfriar mientras tanto voy a poner a cocinar una pechuga de pollo la voy a condimentar con pimienta ajo, sal una cucharadita de sazonador de pollo y una cucharadita de mayonesa ya que está cocida la pechuga le voy a agregar espinacas frescas aquí tengo dos babanadas de pan voy a agregarle el pollo con las espinacas ya que está listo con la ayuda de este cortador voy a hacerlo en un círculo más pequeño ya está listo el sandwichito ahora voy a colocar todo en la lonchera para el postrecito de hoy le voy a poner estas galletitas en forma de figuras geométricas también estos mini chocolatitos y así queda el lunch de hoy jueves espero que te hayan gustado mucho estas ideas por favor si es así no olvides darle like y suscribirte que tengas un lindo día ¡Gracias!